San Luis de Anjou Luis de Anjou nació en Italia, probablemente en Nocera Inferior cerca de Salerno en el año 1274. Fue el segundo hijo de 14 hermanos y hermanas. Sus padres eran franceses. El nombre de sus padres era Carlos II de Anjou, quien era rey de Nápoles. Fue prisionero de los Aragoneses junto a su abuelo. Luis ofreció su propia vida para el rescate de su padre. Carlos II fue liberado después de entregar como rehenes a sus tres hijos Luis, Roberto y Raimundo. El abuelo del santo falleció siendo prisionero. En España, donde fueron tratados con consideración, los tres príncipes llevaron una vida casi monástica, dirigidos por Luis, que era el mayor. Ya fascinado por la espiritualidad franciscana, por lo cual, bajo los vestidos de raso, llevaba el cordón de la penitencia. Siete años después, un tratado entre los Anjou y Aragón restituyó los tres hijos a su padre, pero ya la vocación religiosa había madurado en el heredero al trono. Luis renunció a todos los derechos de sucesión a favor de su hermano Roberto y se retiró en meditación y penitencia en Nápoles en el Castel del Lobo. En 1296, a los 22 años, fue ordenado sacerdote. Poco después, el papa San Celestino V lo consagraba obispo y cuando la diócesis de Tolosa quedó vacante, Luis debió aceptarla por obediencia. Durante el viaje, siempre rehusó los honores que todas las ciudades creían deber tributar al sobrino e hijo de reyes, que había renunciado a la corona para vestir el sallal de la orden de los hermanos menores. Nunca quiso habitar en palacios, sino que fue siempre huésped en los conventos más pobres. Grande fue la admiración de los tolosanos cuando vieron a aquel obispo de 23 años, de sangre real, llevar vida de fraile y rodearse de pobres. Visitaba a los enfermos, socorría a los prisioneros, se ocupaba de los hebreos, pero la prisión y la vida de penitencia habían minado su salud. A pesar de esto, quiso estar presente en Roma en la canonización del hermano de su abuelo, el gran San Luis IX, rey de Francia. Fue un maltrato del cual el joven obispo tuberculoso, presa de continuas emoticis, no se repuso más. En la noche entre el 19 y el 20 de agosto de 1297, murió dulce y piadosamente en Brignoles Provenza, a los 23 años, siguiendo pronto a su real antepasado en la gloria de los altares. Fue proclamado santo por Juan XXII el 7 de abril del año 1317, estando presente su madre y su hermano Roberto. También por esto, Luis de Anjou fue retratado por los mayores pintores de la época como Giotto o Simón Martini, o finalmente Donatelli, quienes lo presentaron con el cordón franciscano, la mitra de obispo y a los pies de la corona real. Así el príncipe que renunció al trono para hacerse franciscano y quizás el más joven obispo que haya llegado a la santidad, es recordado no sólo en la historia de la piedad, sino también en la literatura y en el arte. Fue enterrado primero en la iglesia franciscana de Marsella. Alfonso V, rey de Aragón, transportó sus reliquias a la Catedral de Valencia en el año 1423. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que invitemos el ejemplo de San Luis, obispo, que antepuso el reino de los cielos al poder temporal, y como él se distinguió en la virtud de la castidad y en el amor a los pobres, así nosotros usemos debidamente las cosas de este mundo para ganar el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Luis de Anjo, ruega por nosotros.